Música Bienvenidos a un nuevo video de Pregúntale al Geek Donde ustedes me hacen preguntas y yo las respondo Recuerden que si quieren participar en estos videos Simplemente pongan el hashtag Pregúntale al Geek En la sección de comentarios o en las redes sociales Háganme cualquier pregunta y yo trataré de responderlas En el video pasado comenté que había una nueva regla Que era que estos videos no iban a durar más de 15 minutos De 15 a 20 aproximado es el máximo Ahora hay una nueva regla que si quieren hacer preguntas aquí en Youtube Solo puede ser en la sección de comentarios de estos videos Y más que nada en el último video que subí de Pregúntale al Geek Porque luego no veo las preguntas en otros videos Ya cuando estoy haciendo esta sección Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera pregunta? Sergio Palacios pregunta ¿Qué opinas de los Simpsons y sus nuevas temporadas? ¿Crees que son tan malas como todos dicen? Sí, sí creo que son tan malas como todos dicen Porque yo también lo digo Yo soy fan de los Simpsons Perdón, se me cayó el celular He sido fan de los Simpsons desde que tengo memoria De niño coleccionaba Un poco más grande coleccioné cómics de los Simpsons Tengo el primer cómic de los Simpsons Firmado por la voz de Homero Firmado por la voz de Bart Tengo VHS, tengo libros, tengo el diario de Bart Simpson Tengo los juegos para días de lluvia y días soleados y ropa Y un chorro de cosas de los VHS De hecho tengo la colección, bueno no tengo toda la colección Tengo hasta la temporada 11 en DVD Y todavía los veo y me gustan y demás Entonces, soy fan de los Simpsons Pero soy fan de los Simpsons de antes No soy fan de los Simpsons de ahora Ahora cada vez que está en la tele Y que estoy en la tele viendo Y empieza un episodio de los Simpsons Y empieza el intro nuevo Le cambio Si está el intro viejito Lo dejo porque sé que me va a gustar Y sé que me va a hacer reír Porque eso es lo que tienen los episodios viejos de los Simpsons No te cansas No te cansas Puedes volver a verlos Y volver a verlos Y tiene sus frases Y tiene sus quotes E incluso que a mí no me gusta ver las cosas en inglés Digo, a que no me gusta ver las cosas dobladas al español Los Simpsons sí me gustan verlas dobladas al español Las temporadas de antes Porque eran unos maravillosos y talentosísimos actores de doblaje Sobre todo Humberto Vélez Que me encanta este señor y me da mucha risa Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Cuando ves cosas de niños dobladas al español Pues como que te encariñas con esa voz Entonces ya no te importa verlo en español o en inglés Pero bueno, ese no es el caso El caso es que sí, son malas ¿Por qué? Porque antes se ha perdido la esencia de lo que eran los Simpsons Se ha perdido mucho esa esencia que tenían en un principio A principio era una sitcom animada para empezar Y el éxito que tenía es que se podía identificar la gente La gente se identificaba con ellos porque parecían personas normales Parecían personas, parecían una familia real de la clase media, media baja Entonces había cosas que los adultos podían identificarse y reírse de los chistes Y al mismo tiempo había niños que se rían de otros chistes O sea, había estos dos niveles donde padres e hijos podían ver esta caricatura Yo lo veía con mi papá A mi papá le encantaba también, le daba mucha risa Y cada quien se ríe de lo que entienden Incluso hasta al principio eran controversiales los Simpsons Porque hablaban de sexo y demás cosas Por ahí tuvieron una pelea con el expresidente George Bush El padre, no el hijo Pero fueron controversiales Yo me acuerdo de niño escuchar señoras de que Ay, sí, no, los Simpsons son del diablo Y es que hablan de sexo y alcohol Y ese tipo de cosas ya no lo ves ahorita Porque en realidad los Simpsons ya son una caricatura como cualquier otra O sea, qué controversia puede haber en algo que se ha vuelto tan absurdo Y es que es totalmente absurdo Los Simpsons de ahora es una parodia de lo que eran antes Es una parodia Y creo que hace mucho debieron de cancelarlo por el bien de la serie Por el bien de la caricatura Debieron cancelarlo Es como dijo Jerry Seinfeld cuando le preguntaron ¿Por qué retirarse? Porque cuando acabó la serie de Seinfeld ¿Por qué ahorita? Digo, todavía tienes Estás en la cumbre en los ratings ¿Por qué acabar la serie ahorita? Y dijo, es que hay que dejar al público queriendo más Antes de que los artes Y es lo que pasó con los Simpsons Es lo que pasa con los Simpsons Es igual como The Dark Knight Que o mueres héroe O terminas siendo un villano O vives lo suficiente para convertirte en villano Los Simpsons es lo que ha sucedido con ellos Ya al momento de ya no saber qué sacar O no sé Ha perdido mucho la esencia Y es muy malo comparado a lo que eran antes Toda esta esencia que tenían Para empezar Homero O sea, cada personaje ha cambiado totalmente Drásticamente Homero antes era un padre Era un buen padre Era un padre que quería a su familia Simplemente que era algo bruto Y todos hemos visto cómo fue evolucionando O desevolucionando este personaje Hasta convertirse en alguien Que parece que tiene problemas mentales Y ya no le importa nadie más que él mismo Yo creo que Y esto pasa con todos O sea, con Bart también Cada vez se volvió Peor este niño Antes era un niño travieso Como cualquier otro que había en tu cuadra Ahorita ya es Es un demonio Lisa es totalmente desesperante Porque esto también Estas cosas Agarraron los aspectos Que identificaba Cada uno de estos personajes Y los hicieron haciendo Los fueron haciendo más grandes Y más grandes Y más grandes Hasta el momento Hasta el momento de ser Desesperantes Y que te caigan mal Igual con Marge Incluso Maggi O sea, que de repente Sale con una escopeta Y cosas bien random Pero ha perdido toda esa alma Que tenía cada uno de estos personajes Yo creo que lo último Rescatable Y de ese punto Creo que ya fue El acabose Fue desde la película De Los Simpsons Que o sea Es rescatable Porque tampoco es Lo mejor del mundo Esta película Más que nada Desde la temporada 10 Por ahí Este Tú ves como Los Simpsons cambian Cambian su forma de ser O sea Cambian su forma De comedia Pero aún así Hay episodios Rescatables O buenos En siguientes temporadas Pero hasta el punto De la película De Los Simpsons Siguieron las nuevas temporadas Y cada vez Bajó el nivel Bajó el nivel Bajó el nivel Hasta convertirse En la parodia Que son Tú puedes Ponerte a ver Family Guy O Soul Park ¿Qué pasó con ellos? Ellos trataron O bueno No trataron de ser Los Simpsons Pero Pero fue lo que hizo Que hubiera Este tipo de caricaturas ¿No? Este Al principio Family Guy A lo mejor Era como que una Medio No copia Sino Agarró un poco De Los Simpsons Hasta ir evolucionando Y agarrar su propio Pues su propia esencia Como dije Esencia 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 Su propia forma De ser Y esto Este Lo ha logrado A que siga Permanente ¿No? A que siga estando ahí Digo a mi tampoco Ya no me gusta tanto Family Guy Pero en su momento Hubo un momento Que si me gustaba Bastante Sopar Agarró totalmente Ya su Su punto Y sigue siendo relevante Porque sigue tomando Temas relevantes Que suceden De una forma Muy creativa Y muy divertida En cambio Los Simpsons Es totalmente Una caricatura Que pasan cosas Random Sin sentido Sin nada Los artistas Aparecen Simplemente por aparecer Antes aparecían Por alguna razón O incluso aparecían Artistas sin dar su nombre Sin ser ellos mismos Simplemente estaba su voz Porque querían estar En algo En ese episodio Que era muy bueno No lo usaban Tampoco como propaganda O tanta propaganda Como es ahorita De que Si sale una nueva Cantante Que está pegando un poco Vamos a meterla ahí ¿Cómo? Pues no sé Que se la encuentran en la calle O que salga de la tierra Y le hable a Bart Y ya Es todo lo que hacen Así se muere su creatividad Y luego estos episodios Antes Los Simpsons empezaban Con algo totalmente distinto A lo que se iba a tratar El episodio ¿No? Estamos de acuerdo Ahora los episodios Empiezan con algo distinto Hay algo distinto En el medio Hay algo distinto En el tercer acto Y el final Es algo distinto Donde todos Están bailando Todos acaban bailando De la nada Sin ningún motivo Ni siquiera es gracioso Y otro punto Lo gracioso También se murió Se murió lo gracioso De esta caricatura Ahora te usan Estos chistes Donde te lo ponen En la cara Y te lo explican Con la imagen Porque creen Que eres un idiota Y que no va a entender De que ¿Cuál es la gracia del chiste? O sea, te dicen Ah, sí Este Mou Se quiso matar Al leer esta noticia Ok A lo mejor era un chiste En el contexto Y te iba a dar risa ¿No? Pero ahí van Y te ponen la escena Donde Mou Se está ahorcando Y se está muriendo Para que Ah, ok Ya Ya entendí Sí, sí Se está ahorcando O no sé El abuelo Ah, sí Como Me sigo peleando Con una nube Bueno, esa nube Está buena Pero, o sea Algo, algo No sé Se me cae un ojo Al momento de ver algo Y pum Se le cae el ojo O sea, te muestran el chiste Porque No confían en ti En que lo entiendas Y eso se me hace Bastante estúpido Bastante ridículo Y pierde la gracia De mi chiste Entonces, sí Creo que Los Simpsons Hace mucho que no veo Episodios nuevos Dejé de verlos Digo, traté A veces A lo mejor dejo alguno Pero no me gusta para nada Todo ha cambiado bastante Ya no tienen la misma esencia Como lo he dicho En todo este En esta respuesta Y creo que Creo que hace mucho Que debieron de cancelar Esta serie Y como fan 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 de Los Simpsons Que crecí viéndolos Que son mis Casi mis ídolos Les digo Que hace mucho Debieron cancelar Esta serie Pero bueno Creo que pasé Mucho tiempo Con esta pregunta Así que Vámonos A la que sigue Pero sí Empecé A sudar Como puerco Como spider peak Pero es que Está haciendo Demasiado calor Aquí afuera Nada más Que no tengo Mi foco Aquí que uso Allá en mi departamento Esta es mi casa No tengo foco Para grabar estos videos Entonces tengo que venir Aquí afuera Con la luz natural Y está haciendo Un calorón Que no se imaginan Aquí en Nuevo León Pero todo sea Para contestar Las preguntas De mi fan Entonces vamos a la siguiente Pregunta Que es de Martín Salcedo Que dice ¿Qué crees que hace Que una película sea buena? Bueno Hay Son muchos factores Lo que hacen Que una película sea buena Lo primordial Creo yo Que es tener Una buena historia Que contar Si no tienes Una buena historia Que contar No la cuentas Así de simple Yo creo que Ese es el primer factor De una buena película Tener una buena historia Que contar Tener Tener el talento El talento Para contarla Para saber Cómo expresarla Si tú eres El director O el guionista Tienes que dar Tu visión A los que trabajen Contigo De cómo quieres Que sea Y aceptar Lo que ellos te digan Para hacer mejor Esta visión Entonces Tener una buena historia Que contar Tener una buena visión Saber contar la historia Armar un grupo Talentoso De trabajo Y yo creo que Eso es Lo básico Para hacer Una buena película Porque no se ocupan Unas cámaras Super Acá Ultra 3 HD 4K F2 3.1 O el 3D O que Tengas los Super efectos especiales No ocupas eso Lo que ocupas Es simplemente Tener una buena historia Que contar Y saber contarla Más que nada Y estar rodeado De las personas Adecuadas Para hacer Esta película Y no ocupas Nada más A mi punto A mi punto de vista Vamos a la siguiente pregunta Roque Flores Escobar pregunta ¿Ya viste Machete Kills? Si es así ¿Crees que fue Mal a propósito? Sí Sí Machete Kills Y ese tipo de películas Son malas a propósito El punto es Hacer una Una película En categoría B Que son este tipo De películas Que son Que son Que son con efectos malos Y con trama mala Y absurda Más que nada Quieren ser absurdos Al llegar al punto De que den risa Ese punto de Es tan mala la película Que da risa Ahorita Digo es tan mala la película Que es buena ¿No? Este Esos tipos de películas A mi me gusta A mi me gusta Me gustan algunas Pero me gusta más Cuando no es el propósito Que sean Que sean buenas Que sean tan malas Que sean buenas Ese es Eso es lo máximo Para este tipo De películas Por ahí vean The Room The Room Es una película Malísima Y el director Que es protagonista Y es guionista Y es todo Y productor Este Su punto No era Ser una mala película Él creía Que estaba Haciendo la mejor Película Dramática Del mundo Pero es Totalmente De risa Pero ese tipo Bueno Pero es otro tipo De cosas Estas películas De machete Kills Este Shagnado Y Las de Tarantino También A veces Trata de ser Películas de categoría B Y que te dé Risa A lo absurdo De algunas situaciones Digo Tarantino Le pone un poco Más De calidad Para que no sean Tan así Pero también Tiene ese tipo De aspecto Y sobre todo Por eso hace Mancuerna Muchas veces Con Robert Rodríguez Que es el director De machete Kills Y es el propósito De estas películas Algunas veces Funcionan Ese Que sean tan malas Que sean buenas O este tipo De categoría B Que si las hacen buenas Machete Kills No creo que sea Uno de esos casos Bueno Al menos Para mí No me gustó Machete Kills Ni me gusta La de machete Uno Bueno Machete Kills Nunca la he visto Completa He visto pedazos He visto pedazos La verdad Machete Uno Si la vi Si la vi Completa Y no me gustó No me gustó Me gustó Planet Terror Terror Si Planet Terror Este Que en esa película Es también de Robert Rodríguez Y ahí salió el trailer Por primera vez De machete Pero era un trailer Falso Era una película Que no existía Y era chistoso Ver lo absurdo Como te planteaban A este personaje De machete Ya cuando lo hicieron Real Pues se pierde un poco La gracia De que era algo Tan absurdo Y que era Algo inventado Este Pero Y quisieron expandir Pues todos estos aspectos Del personaje Y para mí no funcionó A lo mejor Para muchas personas Muchas personas Si les gustan Estas películas A mí no No me gustan Digo yo normalmente Soy el target Para este tipo de películas Pero machete No me agradó mucho Digo me gusta el personaje Pero la película No creo que logre Su objetivo De ser tan mala Que es buena Este Pero sí Su pregunta era Que si es a propósito Si es a propósito Ese tipo de películas Se llaman Categoría B B-movie Normalmente No tienen presupuesto Para hacer las películas Este tipo de películas Y por eso de repente Son tan malas Algunos directores Como es el caso De Robert Rodríguez Tienen el presupuesto Pero es a propósito Hacer estas películas Malas Y con un poco de homenaje O tributo A las películas De los ochentas De los setentas Más o menos Así como el corto este De Ay El que hice el review Con Fury Con Fury Es un trailer Que está hecho O digo Es un cortometraje Un mediometraje Como se llame Lo que sea Este El punto es De que sea tan malo Y ridículo Que sea bueno Y ahí creo que Sí lo lograron Entonces Creo que ya Hice mucho tiempo En una pregunta tan simple Entonces vamos a la siguiente pregunta Me estoy pudriendo de calor Pero vamos a la siguiente pregunta Que es de Mr. Joker Un saludo Mr. Joker ¿Cuál fue La mejor película 3D Que has visto En tu vida? Bueno hay tres Hay tres películas Creo Que me acuerdo ahorita La primera es Avatar Fue el evento Fue lo que trajo de vuelta El 3D La segunda Es Gravedad Gravedad Que es una excelente película Pero sobre todo Si la ves en 3D Es sorprendente Ver esta película En 3D Y todos los detalles Y todas las cosas Que vuelan Me gustó mucho La experiencia De esta película En 3D Y la otra No es una película Per se No es una película En sí Es una atracción De Disneyland En California Que es de Querida Encogía a los niños Y creo que ahí fue La primera vez Que vi un 3D De verdad Fue de niño Y fue totalmente Impresionante Porque aparte Pues esta vez Era también Una atracción 4D Digo Está de repente Un personaje Por ahí Que volando En una Tiene un abanico Abajo Y como que se está Moviendo así Y sientes el aire Y demás Y es bastante Impresionante Y luego te encogen A todo el público Y ves un perro gigante Y estornuda Y te moja todo Así como yo Que ahorita estoy Todo mojado Vean Este Pero es bastante Buena esta atracción Y me encantó Ese 3D Para mí es impresionante Quiero volver ahí Para ir Solo para ir Ruan No solo para ir ahí Pero si voy otra vez A Disneylandia Seguramente Será una de las Primeras atracciones Que me meta A esta atracción De querida Encoger a los niños Espero que todavía Este cuando vaya Y bueno Vamos a la siguiente pregunta Gerardo García Pregunta ¿Qué opinas De Scarlett Johansson Como Black Widow Creo que hace un buen papel Scarlett Johansson Como Black Widow Sin embargo No quisiera verla Bueno más que nada No quisiera ver Una película Totalmente de Black Widow Creo que es un personaje Interesante Cuando está al lado De otro superhéroe Y que ayuda A explorar Los aspectos Más Íntimos Del otro personaje Al mismo tiempo De que Conocemos un poco más De ella Pero una película Así solitaria La verdad No me interesaría mucho Y no es por ser sexista Pero Pues es Alguien O sea Es una película De superhéroes Y pues No sería más Más de espías Y más así No me interesaría tanto A menos que le pongan Alguien A algún personaje Ahí al lado A Thor Falcon O algo así Pero tu pregunta es ¿Qué opino de ella? Hace una excelente Black Widow No tengo ningún problema Con ella Haciendo Black Widow Y creo que ha hecho Muy bien Su papel En estas películas Sobre todo En El Soldado del Invierno Vamos a la siguiente pregunta Fernando Yanes Pregunta ¿Cuál crees Que es la peor película De Marvel Del MCU? Este Las de Thor Las de Thor Nunca No me convencen No me convencen Estas películas de Thor Digo Me gusta Me gusta Este actor Como Thor Y me gusta Cuando están En Asgard Pero Pero aquí Cuando están En la tierra Eso es lo que No me convencen No me convencen Los actores O la motivación No tanto los actores Sino la Pues como los Como los desarrollan Vaya No me gusta La parte humana De estas películas Primero cuando están Allá en Asgard Y en todos Ese tipo de cosas Si me gusta Bastante Pero De la 1 Y la 2 No sé Creo que me gusta Más la 2 No es cierto No Me gusta más La 1 Que la 2 Porque en la 2 Como dije En Los Simpsons Agarraron los aspectos Que fueron Interesantes De algunos personajes Y los explotaron De más Sobre todo En la chava Esta De No me sé El nombre La verdad Pero es la chava De Two Broke Girls Que Ok Que fue el comic relief De la primera Pero en pequeñas dosis En la 2 Lo exageraban totalmente Hasta el punto De ser fastidiosa Entonces para mi Son las películas de Thor Y también la contraparte La protagonista Mujer Este Jane Foster Este No me No me convence O sea La ponen demasiado débil En la 2 Simplemente De casualidad Está ahí En el punto En el momento Que va a pasar Que va a pasar Algo Para que tenga Que estar En la película Y es un personaje Muy débil Muy Muy soso Sin propósito Simplemente Se enamora de Thor Al verlo a los ojos Digo Yo sé que está guapo Pero Tampoco exageren Es una mujer Muy inteligente Entonces no No me gusta La parte humana De las películas de Thor O la parte Sí La parte de los humanos No la parte humana Porque o sea También hay cosas humanas En estos dioses Pero Cuando está en la tierra No me gusta Me gusta cuando está en Asgard Y cuando hacen peleas Allá y demás Pero Me da hueva La historia de amor Entre Thor y Jane Y los personajes humanos No determinan de comerse Vamos a siguiente pregunta Y ya me tardes mucho con esto Darben24 pregunta ¿Cuál película de Marvel Te gustó más? Saludos desde Panamá Saludos a Panamá Mi película favorita De Marvel Es Guardianes de la Galaxia Ya por ahí está Mi video A lo mejor lo pongo aquí Como un tag o algo Este Mi video favorito Mi video favorito Mi película favorita De Marvel Es Guardianes de la Galaxia Y ahí está el top De mis 5 películas Favoritas de Marvel Para que lo vayan a checar Si no lo han visto Está Me gusta bastante ese video Entonces Y ahí hablo de todas Estas películas Entonces vamos a siguiente pregunta Bueno creo que ya me pasé Del tiempo que dije Pero voy a hacer una excepción En este video Para contestar todas las preguntas Creo que no faltan muchas Aunque me esté muriendo aquí Pero todo sea por Pregúntale a alguien Salud La verdad quedé rayadas Eric Vitancio pregunta ¿Qué villano de DC O super Y o super héroe de DC Te gustaría ser La misma pregunta Pero esta vez De Marvel Pues es complicado A lo mejor pensarían Que de volar Super héroe de DC Y este Batman No iban a pensar Que iba a decir Batman Pero la vida de Batman Está bastante triste Y bastante Este Pues sí Este Depresiva Entonces Igual no me gustaría Tanto ser Batman Igual estaría Flash A lo mejor Flash Pero que huevo Va a estar corriendo Linterna verde Está chido Ser linterna verde Pero Ay que huevo Va a estar Este Siguiendo órdenes De los De los Guardians Este O sea Pichos enanitos Que se creen ahí Diciéndome que hacer Superman Pues está Está padre Ser Superman Puedes volar Tienes super velocidad Tienes super fuerza Pero Pues la criptonita La criptonita Este No sé Yo creo que Super héroes Quisiera ser A lo mejor Flash Aunque me daría A flojera correr Estaría chido Ser Flash Y luego También tendrías Que comer un chorro Y tenías que tener Mucho dinero Para estar Trague Trague Superman Superman Creo que puedes Ser mucho más Cosas siendo Superman Este Villano Villano si es fácil Joker Joker Lo mejor del mundo Este De Marvel Super héroe Aunque no me gustan Sus películas Thor Me gustaría ser Thor Digo es casi un dios Tiene super fuerzas También puede volar Y controla el trueno Y es un dios O sea Bueno Semidios O casi dios Lo que sea Estaría chido Ser Thor Y de villano Magneto Siempre me ha gustado Mucho este personaje Magneto Se me hace bastante cool Entonces Espero haber contestado Tu pregunta Vamos a ver que sí Diego Hernández Pregunta Si pudieras elegir Entre el género De terror o drama ¿Cuál elegirías? Saludos Saludos Diego Bueno No sé No sé A veces me da flojera Una película así De mucho drama Pero normalmente Me terminan gustando O sea Me da flojera Cuando Cuando está la película Antes de verla De que Ay que flojera Va a ser drama Pero ya cuando la veo Me termina gustando Y el terror Pues no Hace mucho Que no hay películas Buenas de terror Entonces Entonces No sé Depende Depende del día Depende de la ocasión A veces Quieres algo más Pues más tranquilo Menos pesado Y pues agarras algo de terror Aunque si está mala Pues te ríes De lo mala que está Y a veces Pues si quieres ver algo acá Muy chido Entonces el drama Es buena opción Entonces No sé Las dos Depende del día Vamos a seguir De preguntar Boris Hace Dice Veo que coleccionas Muchas películas Juguetes Y gadgets Geek ¿Pero qué? Pero como fanático de Batman También coleccionas cómics Y si es así ¿Cuál es El máximo preciado El más preciado Que tienes? Saludos Ya ni siquiera puedo ver bien Y leer bien Del calor que tengo Este No No colecciono cómics de Batman Si me gustaría coleccionar Cómics de Batman Si quiero comprar Este Pero ahorita Pues este Están algo caros Entonces No los he comprado Si tengo uno Tengo uno Tengo el de The Dark Knight Returns Pero Si me gustaría comprar Comprar cómics de Batman Sobre todo De los De los que ya he leído Que me gustan Que me gustan bastante De hecho Tengo tiempo Desde que salió Este El arc De 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 los búhos Este Lo quiero comprar Y más porque trae Esta máscara De los búhos Y está muy chida Esa historia Pero No lo he comprado Y también Pues o sea Pocupo dinero Pocupo dinero Para comprarlo Me gustaría comprarlos Comprarlos Las historias clásicas O las mejores Pero ya de las que están Así como que Este Pues ya recopilado Lo Los 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 arcs O sea Pero es que no puedo Es una adicción Estar compre y compre Cómics Cada Cada semana Por ahí tuve un momento Donde Me echaba casi todos Los de Los de New 52 Y este De manera ilegal Lo cual Tampoco no quiero Estar leyendo Cómics En línea Porque pues Es el gran No Y hay que apoyar De por si están Batallando La industria De los cómics Debido a que A que ya casi O bueno Ahorita ya se están Levando un poco más Las ventas Pero ya Este La gente lo lee En el ipad Y cosas así Entonces Están batallando Y hay que apoyarlos No Entonces No me gusta leerlo En líneas Tuve una temporada Bien Bien viciado Leyendo de todo De 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 Ay si no han leído Las primeras La primera arc De 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 la cosa del pantano Es muy buena Que hace un crossover Con Iron Man Me encantó este 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 arc Y este Está ahí Este Eh Si Si quiero comprar cómics No tengo ahorita Una colección de cómics Pero si Si quisiera comprar cómics De Batman Y de algunos otros Que he leído Que me han gustado Por ahí Entonces Vamos a seguir Te pregunta Diego Hernández Pregúntate ¿Te has robado Unos lentes 3D Del cine XD Y este Yo si en la función De los niños Si Si me has robado Lentes 3D Muy mal Muy mal Este Pero hace mucho tiempo No sé en qué película Pero si tengo Creo que tengo unos Pero no sé en qué película Vamos a seguir Te pregunta Voy a morir Pablo Zamora Pregunta ¿Has visto la película De 500 días con Sommer? ¿Será así? ¿Qué opinas de ella? Atentamente Crítico Bloqueando Este Si Si la he visto Está Una buena Una buena película Este Está divertida No tengo Algún problema con ella Digo De repente La 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 cotizaron De más Pero Pero es una película Muy entretenida Y diferente A lo que A lo que Es normal En las películas De comedias románticas Entonces Es una buena película Y tienen buenas actuaciones Vamos a seguir En pregunta ¿Qué dice Doctor Carlos Cue? Pregunta Tiene tres preguntas ¿Te gusta Bo de Esponja? Me gustaba En sus inicios Cuando Tampoco de que Ay sí En sus inicios Era mejor Sino que Yo estaba más joven Cuando Cuando salió Entonces Si vi los primeros episodios O las primeras temporadas Y me gustaba Pero ahorita No No lo aguanto mucho Es muy Muy escandaloso Para Para mi edad Este ¿Qué otra pregunta? ¿Qué opinas de Pulp Fiction? Excelente Excelente película De Tarantino Me gusta mucho Esa película Es de mis favoritas De Tarantino La peor película De comedia Que has visto Uh Hay muchísimas películas De comedia Muy malas Este Hay una A ver Voy a usar un corte Porque voy a A buscar Ay es que no 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 la tengo aquí Pero es una Es una película Bastante mala A ver Voy a hacer un corte Voy a buscar En el internet A ver si la puedo Encontrar en un hombre Para decirles exactamente Cuál es Bueno no tengo idea Cómo se llame La maldita película Pero es muy mala Mejor voy a dejar Esa última pregunta Para la siguiente Pregunta del Geek Y te digo exactamente Cómo se llama esta película Y por qué Creo que es la peor Comedia Que he visto en el video Vamos a tener otra pregunta O si hay más preguntas Me parece que no Bueno vamos a lo que sigue Ya por fin son todas las preguntas Muchas gracias por mandarlas Este recuerden Que si quieren participar En estos videos Simplemente arreglen El hashtag Pregúntale al Geek Y pregúntenme Lo que sea Pero que sea Cuando pongan esta pregunta Ya no sé Ya estoy divagando Me estoy muriendo Me estoy Derritiendo Como la bruja Del mago de Oz Este Que sea Si me van a preguntar Aquí en YouTube Algo que sea En la sección De comentarios De este video Para que yo las pueda ver Al momento de estar Grabando Esta sección Entonces agreguen El hashtag Pregúntenle al Geek Pregúntenme En los comentarios De estos videos O en las redes sociales Muchas gracias A todos por su atención Nos vemos En la próxima función ¡Suscríbete!